Bueno, Mati, me imagino con expectativa y con ganas de revancha, ¿no? El otro día por ahí no se dio el partido que esperaban y ya se acerca un nuevo como para poder sumar de a tres. Sí, sí, la verdad que sí, con muchas ganas de revertir la situación otra vez. Creo que veníamos de cierto ímpetu, de hacer las cosas bien, sacar resultados, lo que nos hizo levantar cabeza y la verdad que fue muy importante. El otro día, al día siguiente, ya que volvimos y entrenamos, ya vimos parte del partido, vimos las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicimos mal. La verdad, como siempre, hay cosas a mejorar, pero también hicimos un buen partido, siempre hay que ser autocríticos y críticos, para bien y para mal. Y como te digo, hubo muchas cosas que se hicieron bien, quizás ellos metieron las que tuvieron y nosotros no, pero bueno, hay que seguir, hay que no bajar los brazos. Sabemos que quedan partidos muy importantes, donde tenemos necesidad de sumar, así que vamos a ir por eso. ¿Querés que en esta oportunidad más, que por ahí un bajón colectivo, fue errores puntuales, errores que el rival no les perdonó? Claro, sí, puede ser, un poquito de cosas más puntuales, yo creo que en general, que son cosas que pueden pasar en el fútbol, yo creo que en línea general hicimos un buen partido, de hecho, quedó demostrado en bastantes cosas que vimos, por eso te digo que no hay que ser, no hay que siempre detenerse en lo negativo, a veces no, sí, no hay que ser boludo y no hacerse boludo tampoco, pero bueno, como te digo, hay cosas que se hicieron bien, yo creo que la intención del equipo en todo momento fue ir para adelante y tratar de revertir otra vez la situación que estamos bajo resultado, eso fue hasta el último minuto, creo que intentamos todo lo que pudimos y eso nos deja un poquito más tranquilos. ¿Sintieron también el desgaste físico? Digo, mismo equipo, tres partidos seguidos, vos también venías cargado, digo, varios, ¿lo sintieron un poco esto de jugar tan seguido? No, yo creo que llegamos bastante bien en el partido, obviamente la suma de partidos hace que pasen ciertas cosas, pero la verdad que se laburó bien, se llevó bien, creo que de los partidos fue de los que más se corrió en líneas generales, por datos, digamos, entonces la verdad que hicimos un esfuerzo bárbaro, lamentablemente no se dio reflejado en el resultado. Bueno, ahora viene un partido, digo, que uno imagina complicado como todos, ¿cómo lo toman? Si miran para abajo, es medio rival directo, obviamente si mirando para arriba no. Sí, como siempre, partido durísimo, pero bueno, ya tenemos que pensar que tenemos que sumar, en hacer las cosas bien nosotros, y empezar a sumar a tres para ir poniéndonos más arriba en la tabla. ¿Hay esperanza? Bueno, obviamente que hay esperanza, ¿no? Pero digo, están relativamente bastante lejos de la clasificación al reducido, digo, hay que sumar y ver qué pasa. Por eso, esto es fútbol, la esperanza es lo último que se pierde, siempre que haya posibilidades matemáticas vamos a estar luchando. Así que, como te digo, como dijiste vos recién, también es empezar a sumar, sumar a tres para ir subiendo. Al mismo tiempo tienen esa parte de la Copa Argentina, ¿no? Que seguramente les genera mucha ilusión, donde están clasificados, donde incluso hasta más adelante se pueden llegar hasta cruzar con Boca. También, también es importante para nosotros seguir creciendo y pasando ronda en la Copa Argentina. Pero bueno, obviamente lo principal para nosotros es el torneo. Pero sí, obviamente vamos a hacer lo mejor que podamos en las dos cosas que tenemos. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.